Entré a la ciencia de una manera muy interesante y al mismo tiempo quizás desde muy muy pequeña, tanto que no me acuerdo de algo en particular. Lo que sí te puedo decir es que desde niña siempre me ha gustado mucho la biología, me encantan los animales. Yo viví con mis abuelos que tenía en un rancho y desde muy 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 pequeña estoy en constante contacto con animales. Me acuerdo estar rodeada de pollos, de conejos, de vacas, de perros. Toda mi vida he tenido perros. Entonces el contacto con los animales ha sido realmente muy estrecho. Quizás por eso también soy médico, veterinario, zootecnista. Y una vez que ya entré a la carrera y el encontrar muchas cosas que a mí me gustaban, que yo entendía, que se me facilitaban en muchos aspectos, dije la ciencia es lo mío y quizás por eso después estudié la maestría, estudié el doctorado y por eso es que estamos aquí hoy en día tratando de hacer ciencia de la mejor calidad posible. ¡Gracias!